Se da la partida de la primera del programa, parte última, Trindle. Santa Mergerita busca la punta. Por fuera se ubica segunda figura que iguala y domina. Quedó figura adelante, Seix pasó al segundo lugar. En el tercer puesto ha quedado Summer Sunset, cuarta Santa Mergerita, quinta Mompocina. En el sexto lugar, pasando por el lado de adentro, se aprecia a Medalla de Hierro. Más atrás ha quedado Gitanilla. Van ingresando de esta manera a los últimos 900 con figura en la punta. Figura medio cuerpo de ventaja, en el segundo lugar Seix. En el tercer puesto, Mompocina. En el cuarto lugar, marcha por fuera Summer Sunset. En el quinto lugar se ubica Santa Mergerita. Van ingresando así a la última curva. En la punta, marcha figura. A su costado, Seix, tercera Mompocina. De esta forma van ingresando a la recta final. Apareció Seix, pero Santa Mergerita comenzó a avanzar por fuera, acompañada de Mompocina. Mucho más abierta lo hace Medalla de Hierro. Faltando 250, dominó Santa Mergerita. Mompocina pasó al segundo lugar. Último 120, Santa Mergerita por fuera. Mompocina lo hace a cabeza. Último 50, Santa Mergerita por fuera. Mompocina en el segundo lugar. Primera Santa Mergerita. Segunda Mompocina. Tercera remata, Dama de Hierro. Luego finaliza Yulisa Victoria, Seix. A continuación, Gitanía. Más atrás figura. Gana la primera carrera del programa. El número 3, Santa Mergerita. Con José Reyes.